Para empezar el día, Ciudad Obregón. Buenos días, hoy martes 17 de enero, estas son las noticias más importantes. Después serán las papitas, la reacción de la Canaco ante la prohibición de exhibir cigarros en comercios. Ya enviaron una solicitud para evitarlo. El Oaxaca a punto de ser demandado penalmente por incumplimiento de contrato. Eroagua se va contra la Paranmunicipal, solamente le están pagando el 10% de lo recaudado cuando el contrato habla del 25%. Cinco personas bajo proceso por maltrato animal, los perros fueron rescatados y están en resguardo en el Centro de Control Animal en Cajeme. El aseguramiento se dio en cinco colonias diferentes. Desinformación y cancelación de último momento en Obregón sobre la entrega de uniformes escolares. En la Oaxaca, el proceso se dio sin problema, ya finalizó al igual que en Hermosillo. Usted ya está informado para empezar el día con Mecanoticias, Sur de Sonora. Para empezar el día, Ciudad Obregón.